la mina ahí hola bien ok, a tu ciclo no, no, sin calor, lo vamos a hacer sin calor de prueba para ver el vacío vamos a chequear el vacío que lo haga bien aquí tiene ya esto está el ciclo ahí, está el vacío aquí está el nivel de vacío y aquí están los relojes de los tiempos los temporizadores, el del lado derecho el temporizador del ciclo de secado de calentamiento, perdón y el de la izquierda es el ciclo de vacío los segundos que necesita para ser vacío o sea, ahí ya se va a cumplir el tiempo va a bajar y va a hacer el vacío muy bien viene, tranca y va a hacer un vacío ahí va ahí está el vacío y ahora ya se va a trastar ahí se acaba el ciclo ahí está el vacío ahí está el vacío ahí está el vacío y ahora que�ión ahí está el vacío ahí también está el vacío ahí está el vacío ahí está el vacío ahí está el vacío